Camino siempre por el lugar donde juraste nunca olvidar Oh Charo, Charo, y me sonrió al recordar lo mucho que yo te pude dar Charo, Charo Mi vida yo te la quise dar Y tú lo quisiste es aceptar Charo, Charo A Charo nunca la olvidaré Lo que pasamos recordaré Oh Charo, Charo Au, Au, Au Au, Au Au, Au Au, Au Au, Au 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 Au